Un mundo cada vez más rápido y más complejo que nos desafía a volver el planeta más habitable. Somos cada vez más alentados a compartir la conciencia ambiental de cómo contribuir para volver nuestras sociedades más humanas y acogedoras. La arquitectura y el urbanismo desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente. Es de esta idea que nace el BIOUR, como la respuesta a un conjunto de desafíos y oportunidades que surgen no solamente en España como también en Portugal. Los parques naturales y las áreas protegidas tienen en el actual contexto transfronterizo una dinámica demográfica común marcada por el envejecimiento y por la pérdida de población, además de una reducción creciente de actividad. El proyecto BIOURP NATUR pretende fomentar las soluciones bioconstructivas para la rehabilitación energética y constructiva de edificios del sector terciario y en espacios naturales. Una parte importante del proyecto BIOURP es la exploración e identificación en ámbito de edificios de interés para el estudio del comportamiento bioclimático. En virtud de las informaciones recogidas en este ámbito, han sido hechas intervenciones en torno de una decena de edificios en los dos lados de la frontera, que van a servir de escaparate a un turismo científico. Gracias. Gracias. Gracias.